¿Qué es la libertad? No es inaceptable desde ningún punto de vista, está habiendo ya un gran movimiento de todos los sectores sociales y que están saliendo ya a plantear su rechazo y lo que voy a plantear es si va a haber una reunión con todos los legisladores, no solamente del PJ, también hemos charlado con algunos legisladores que no son del partido justicialista y que están dispuestos a manifestarse, digamos, o sí en conjunto sería en este caso. ¡Gracias!